Buenas noches, familiares, motociclistas, amigos, cercanos. Despidieron a José Guadalupe Fuentes y a su hijo, José Manuel Fuentes Calvo. A los dos los mataron el sábado en la noche, los mataron en la autopista del Sol. Al parecer, los mataron en un asalto. Hoy fueron enterrados en el panteón de Chilpancingo. La familia Fuentes Brito, José Guadalupe y José Manuel piden justicia. ¿Qué pide la familia? Justicia. ¿Qué pide la familia? Justicia. ¿Qué pide la familia? Justicia. Y no se valen las injusticias porque somos hermanos, porque somos de aquí. De repente se pregunta a uno, ¿quién seguirá? Y no nos dan tiempo de prepararnos. La maldad nos ha rodeado, la maldad nos ha acosado. Y hoy vale la pena que estemos unidos, especialmente para cubrirnos las espaldas. Pues yo como madre, estoy igual también. Que haga justicia, no nomás que se quede así. Que no hagan nada, porque uno como madre queda uno triste, sin sus hijos. Y eso pónganse a pensar. Y no es posible que no hagan nada por hacerles algo. ¿Qué pide la familia? Justicia. ¿Qué pide la familia? Justicia. ¿Qué pide la familia? Justicia. El entierro hoy en el panteón de Chilpancingo, el señor Fuentes Brito era propietario de un comercio de motos, por eso el gran número ahí que veíamos de motociclistas. También era promotor de la campaña de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, bueno, además de Fuentes Brito y de su hijo, en los mismos hechos fue asesinado un chofer de una camioneta de pasajeros. Fue herida la esposa del señor, la madre del muchacho. El presidente López Obrador dijo que se investiga si el chofer asesinado fue testigo del asesinato del empresario y por eso lo mataron. Marcelo Ebrard pidió a la Fiscalía de Guerrero que investigue a fondo este asesinato. ¿Será este uno de los contadísimos casos en los que claramente se sepa quién y por qué mandaron matar a este hombre? Dirán que fue un asalto. Hasta ahora la Fiscalía de Guerrero no ha dado información sobre el crimen. El sábado, el Día de los Hechos, informaron que fue la esposa del señor Fuentes Brito quien huyó del intento de robo estando herida del brazo. Dijo que les quitaron la camioneta donde viajaban. La Fiscalía acudió al lugar luego de un reporte que recibió de la Guardia Nacional. Esto a la altura de Chilpancingo, en la zona de Chilpancingo, sobre la autopista del Sol.